¿Cuál es el número del día? 4.7, porque ese fue precisamente el porcentaje en promedio que aumentaron los precios en las gasolinas y el diésel en México durante el primer mes del año. Esto significó 3 puntos porcentuales más respecto al aumento en todo el 2017 cuando el precio promedio subió 1.7%. Una cifra que todos queríamos saber porque a todos nos ha dolido, todos la hemos notado en nuestras carteras y en nuestros coches. ¡Gracias!